Cielo poderoso que circula en la ciudad ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde duras agua o algo? ¿Dónde estás? Aquí, enfrente tuya Yo te veo Otra, tío Que si tienes agua Ah, mira, gracias Ya, mira ¿Y ese arma? Ah, vale Parece que no hay nadie Saquea, saquea ¡Eh! ¡Ah! ¡He encontrado una saiga! ¡Otra! ¡Otra! Buena, buena, buena Tiene cuanto a un puto arma, tío ¡Ostras! ¿Qué coño ha sido eso, tío? ¿Te han matado? ¿Te han matado? ¿No a ti? No ¿Has disparado? ¡No! Aléjate de las ventanas Aléjate, primo, aléjate Voy a asomar un poco por las ventanas A ver si hubiera algo No, no, no ¿No? Lo he hecho, pero bueno Me ha jugado un poco Eh, aquí no hay nada, creo Tú, ¿qué hay gente hablando? Sniper friendly Same Sniper friendly Sniper friendly ¿Estabas en el edificio? Y un tío Eh, hay ni... ¡Eh! ¡Estás subiendo un zombie! ¡Estás subiendo un zombie! ¿Estás como que estás subiendo un zombie? ¡No me disparas! Hay un zombie, tío Me estoy pegando con un zombie Rubio Vale, he muerto ¿Has muerto? No, ha muerto el tío ¿Qué tío? ¿Había un tío? No, un zombie No, un zombie ¿Dónde ha ruido más? ¿Dónde estás? Le estoy preguntando dónde... ¿Eh? Por la derecha, por la derecha o no Tengo dos putas saigas, tío Como me maten Tengo tres Las saigas, tío Las dan con los chococrispies Eh, los zombies van Hijos de puta Han matado a alguien aquí, eh Tengo miedo, tío Tengo miedo Estoy en un camión Estoy en un camión Ven, ven Me estoy siguiendo Me estoy siguiendo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guarra! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que estoy viendo a alguien No Estoy, estoy en la carretera, tío De la esta La principal, ¿no? ¿Eh? La principal Sí, no, en la principal no Van tres chicas Van cinco ¿Cuántos van? ¿Cinco? Hay un pavo aquí Hay un pavo aquí Le voy a matar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En el primer edificio que hemos entrado Hay mazo de comida Hay mazo de mierdas aquí, tío Eh... Yo no tengo ni idea de dónde estás, tío En el primer edificio que hemos entrado, tío En el primer pequeñito, tío Hay de un tío con mazo de zombis ahí Yo voy a subir al tejado este Del segundo edificio Pero que hay un pavo aquí ¿Le mato? No te lo mato Tío, que yo soy buena gente Este edificio está raro, eh No me han dejado nada más que los zombis, tío Mira, me voy, me voy ¿Dónde, dónde, dónde? Estoy muy tocado ¿Dónde estás, tío? Está encima del segundo edificio ¡Ay! ¿Te han matado? Toma, me lo he cagado Pero ¿Dónde estás? Tiene un sniper, toma Qué puto susto me ha dado el cabrón Rápido, rápido ¿Dónde estás, tío? Vale, rápido, que me suben zombis Hostia, 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 tú Madre Hay un franco ahí ¡Eh, eh, eh! Me han disparado, tío ¿Qué dices? Sí, 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 no sé de dónde Pero me han disparado Uff Hay que bajar con... Más zombis, más zombis Estoy herido ¿Qué ha pasado? Me he muerto, tío No sé por qué Pilla mis cosas Hay un franco y mazo de armas ¿Eh? Bien, lia, caen, si yo Los cojones Da igual, tío Se lo han sentado Vale, me sigues, ¿no? Si detrás Eh, sí Salto, a la de tres Una, tres Vamos Holy shit ¿Se está haciendo de día, soy yo? No sé, tío, es la luna No está con zombis ¿Me ves, no? Sí, Willy Deja de mover ese culo así De esa forma tan sensual A ver, eh, ¿dónde? ¿Qué? ¿Dónde estás yendo, tío? ¿Me sigues? Siguiendo 8500 LOL, LOL, LOL ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios, un tío disparando, un tío disparando Me he intentado disparar Que hijo de puta Suerte que van los zombis Tiros, tiros Y más tiros en un bar Yo no he escuchado nada Vale, sigue en línea recta Súbete al coche ese Blanco ¿Pero qué coche? Al blanco, tío ¿Pero tú dónde estás yendo, tío? Toma, una pipa Ah, no, es una vacuna, tío Me cago en todo ¿Dónde? Eh, te he visto, te he visto Sigue, estoy detrás, estoy detrás ¿Estás detrás? Ah, qué bien aquí, no te acerques No, en serio, soy yo Yo soy No, pero ¿Me ves? Estoy aquí, estoy aquí ¿Qué hostia? Pero tú ¿Dónde estás, tío? Aquí, aquí, aquí Vale, vale, sígueme, sígueme ¿Que te siga? ¿A dónde? Aquí No, 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 Willy, Willy Que me muero, que me muero 6, 6, 6 De la montaje Corre, corre Uf Así Ah, 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 ah Willy, Willy Sube, sube No puedo, no puedo parar No puedo parar Me te salvo Me cruzo, me cruzo Madre mía, suba al coche, suba al coche ¿Qué hijo de puta? Suba al coche, suba al coche Que me das Suba al coche ya Sube aquí Sígueme, un gorro, tío, para mí He muerto, tío He muerto Pilla el arma y pillado todo Pero ¿Cómo has muerto, tío? No lo sé, tío, eso es flipante O sea, en este juego lo más difícil Es morirse por zombies Y va y me matan los zombies, tío Y no un p***o de por ahí Me cago en la puta